para el portal derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial del partido demócrata progresista del PEP, Gabriel Real. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batistela? Lo saluda. ¿Me escucha? ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo andamos? Bien, perfecto. Bueno, ya prácticamente cerrando diputado, lo que queríamos consultar es cómo viene conformándose esta idea, si es que ha avanzado positivamente de armar un gran frente opositor de cara a las elecciones del año que está a la vuelta de la esquina. Bueno, la vocación estuvo siempre por lo menos del partido demócrata progresista y creemos que de los demás partidos de la oposición también y estamos empañados, o sea, estamos algunos hacen hincapié en cuestión de que yo creo que no son las importantes, nosotros hacemos hincapié en un acuerdo programático de cara a la ciudadanía y la verdad que nos preocupa más que nada tener un programa que haya una participación de todos los partidos en función de todos los partidos de la oposición, en función de las propias realidades, ¿no? O sea, cada partido tendrá algo para aportar y bueno, hoy en el día de hoy estamos haciendo una primera reunión formal para avanzar en la cuestión programática y bueno, y todo lo que significa la instrumentación de un acuerdo electoral también, porque obviamente hay que hacer las dos cuestiones y hoy vamos a empezar a charlar, hoy a las 4 de la tarde hay una reunión de los 11 partidos que supuestamente, digo supuestamente porque veremos si alguno, o sea, esto tiene una particularidad el que quiere estar puede estar y el que no quiere estar tiene todo el derecho a no a no participar de esto Claro Pareciera, digo, por lo que uno escucha también que alguna reticencia de algún sector político o de algún partido está relacionado a conformar juntos por el cambio, digo y en este caso no se ha hablado de armar algo nuevo como fue el Frente Progresista en su momento algo provincial Bueno, la idea es la nuestra es muy clara nosotros queremos ser coherente con lo que con lo que hemos dicho toda la vida que tiene que ver con génesis del nacimiento de nuestro partido que tiene que ver con el federalismo por eso mal podríamos estar de acuerdo con armar algo que tenga su centro de cava Santa Fe no le ha ido bien con lo que significa que los recursos de Santa Fe vuelvan a Santa Fe por eso nosotros creemos que no tenemos que despertar ni siquiera con respecto al nombre en una cuestión nacional tenemos que hacer un frente Santa Fe y después bueno los aditamentos del nombre de utilizar este punto para el cambio de otras cuestiones me parece que es una cuestión más marquetinera que otra cosa si nosotros tenemos la convicción que tenemos que ponernos en este momento que la selección nacional de fútbol ha dado una demostración de cuál es el camino y el camino es intentar construir con todo con respeto con trabajo con sacrificio yo creo que eso tiene que ser lo nuestro y con un hacendrado federalismo si es con un hacendrado federalismo tendrá que ser con esta posición que te digo un frente bien Santa Fe Claro Real y varias veces mencionó recién lo programático para el PDP ¿cuáles son los dos o tres puntos centrales en este sentido? Bueno hacer hincapié que tiene que estar con claridad definido cuáles van a ser las políticas sociales del gobierno yo creo que se ha desviado mucho tanto lo positivo de los gobiernos del Frente Progresista donde en materia de educación en materia de salud este bueno se llevó yo creo hubo verdaderas políticas de Estado que han sido abandonadas por el actual gobierno de Omar Perotti y obviamente con una potenciar realmente que Santa Fe como hizo en su momento el gobernador Hermes Wiener tiene que reclamar en capital federal la parte que no le corresponde a la nación y con la cual se queda acabo de escuchar hace un rato que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón acaba con respecto cuando le quitaron parte de los recursos de coparticipación obviamente la solución la mejor forma de gobernar lo planteaba de la Torre hace 100 años lo planteaba de la Torre tiene que ver con un verdadero federalismo y eso implica la necesidad de tener una verdadera ley de coparticipación como como lo dictaba como lo dictó la constitución del año 94 mientras tanto bueno hay que empezar a corregir inequidades ejemplo ejemplo de que esto es así que tiene que cambiar para citar uno podríamos citar 20 ejemplos pero bueno cuando miramos la ruta nacional la 11 la 33 la 34 que son rutas por donde entra y sale toda la riqueza de producción de Santa Fe y del país están en el estado que están esto es injustificable de todo punto de vista y tiene que ver con los distintos gobiernos que han perpetuado el uso de la caja y para disciplinar o sea yo creo que tiene que haber un principio de solidaridad de provincias que son más ricas con respecto a otras provincias que son menos favorecidas por determinadas cuestiones pero nunca una coparticipación inversa como hoy tenemos o sea el año 80 tiene que volver y 20 tiene que consolidar ese fondo para el desarrollo de provincias que necesitan pero no como esta obra donde con la plata de todos los argentinos y fundamentalmente con la de Santa Fe y cuando digo Santa Fe también digo Córdoba y provincia de Buenos Aires los distintos ejecutivos hacen caja con eso y disciplina situaciones políticas en las provincias para finalizar Real bueno y ya terminando el año ¿cuál es el balance que usted hace del año legislativo en particular? yo creo que por un lado la Cámara de Diputados ha demostrado tener verdadera vocación republicana ser una Cámara democrática en todo sentido y hemos avanzado en infinidad de leyes necesarias para la mejor calidad de vía de los santafesinos y para la institucionalidad no ha pasado lo mismo con el Senado que no ha avanzado en leyes importantísimas como por ejemplo la ley de derechos a la información pública así que no si no digo esto que creo que nosotros hemos estado a la altura de circunstancias y hago mi crítica hacia al Senado la verdad que no sería coherente con lo que vengo diciendo hace mucho tiempo le agradecemos por su tiempo es muy amable como siempre y felices fiestas igualmente felices fiestas gracias 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 gracias